¿Qué es la Guardia Republicana? Como se está haciendo en el resto del país, detectando motos que están preparadas para hacer otras cosas. A sólo dos días de realizado este anuncio en el Consejo de Ministros de Piedras Coloradas, Paisandú, la Dirección Nacional Guardia Republicana se hizo presente en la capital sanducera con 30 efectivos y un importante despliegue de recursos. Este despliegue está enmarcado dentro de lo que se comenzó, se conoció en Montevideo como el Operativo Aruera, que es un operativo de fiscalización y erradicación de un vehículo de transporte rápido, ágil, que se ha desvirtuado y está siendo aprovechado en forma negativa, digamos, como una herramienta social, o sea, comisión de delito, de falta. Entonces, la cartera entendió que se debería tomar medidas con ello y se está cumpliendo. Dentro de las principales problemáticas identificadas se encuentra el no uso de casco, motos sin matrícula y también la presencia de motos robadas. Nosotros vamos a seguir las pautas de incautación por determinadas infracciones que cometen. La incautación, si es a nivel de municipio, o sea, de intendencia municipal, son ellos quienes van a incautar y aplicar las contravenciones a la falta. Y si por allí son vehículos que son productos de ilícito, entonces se le da el tratamiento administrativo por medio de la jefatura local, que es quien también lo someterá a la justicia, entererá a la justicia de la presunta irregularidad. Por su parte, la Intendencia de Paisandú desplegó 25 inspectores de tránsito y realizó un balance positivo con respecto a esta primera jornada de trabajo. Todo el departamento ha estado impactado por el despliegue que se ha hecho por parte de la Guardia Republicana y por parte de la Jefatura de Policía de Paisandú, obviamente, y la Dirección de Tránsito. Hay una conmoción, pero en el buen sentido de la palabra, de parte de la población que ve con esto un despliegue del Estado en toda la capital departamental. Entonces, toda la ciudadanía de Paisandú, la ciudadanía honesta, trabajadora, que paga los impuestos y que nos paga nosotros como funciones públicas, obviamente, nuestro sueldo, ve con muy buenos ojos este despliegue, este control, que ha sido un control, además, que se ha realizado en toda la capital y en forma móvil y en forma, digamos, no solamente se ha estado estable en un lugar determinado, sino que ha sido en forma sorpresiva y en toda la capital en forma, digamos, simultánea. El resultado de este primer día de controles fue de 25 motos incautadas y 8 personas detenidas.